Hola mis amigos, hoy me encuentro en una de las sucursales de la biblioteca de Reijavik en Islandia y les voy a presentar estos originales adornos navideños que se hacen acá. Una idea muy original, son estrellas y entonces pues se hace aquí el aro este con las mismas estrellas. Hay una persona encargada de esto, yo pensé que lo hacían como en grupo de mujeres y todo, o de niños, pero no, es una sola persona la que ha hecho todo esto. Ya luego la voy a pasar para que puedan ver quién es esta señora, que se le ocurren estas excelentes ideas. Miren, es papel, hojas de libros viejos y aquí están estas bolas que son hechas con papel también y periódico. Miren qué bonita el detalle y pues se tienen colgando las bolas. Muy original para adornar pues y ya pues en todos los lugares aquí en los apartados podemos ver pequeños arbolitos de navidad hechos de hojas de papel también. Y lo más interesante que les voy a enseñar es pues el arbolito de navidad de la biblioteca es este. Aquí, aquí mírenlo, lo pueden ver es como está todo hecho en hojas de papel de libros viejos. Así que si a alguien se le ocurre, pues pueden usar esta fabulosa idea. Y la estrella también que decora el arbolito hasta arriba, le voy a hacer un poquito más cerca para que puedan observarla. Miren acá, es esta aquí también hecha en el mismo material. Y es en forma dimensional, así que pueden ver absolutamente todo en su justa dimensión, miren. Y acá pues para que vean, aprecien un poquito más pues lo que es la elaboración de estos arbolitos. Y pues algo que es muy común y que yo he visto en muchos países es esto también. Bien, aquí el corazón este que lo hacen, ahí. Y la señora que está allá detrás es la que hizo todo esto. Ella se mantiene organizando la biblioteca, trabaja acá. ¿La voy? Sí, hi Ana. Sí, hi. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me voy a hacer un poco más. Sí. Hasta luego. Oye, ahora sí, ya gracias a ver qué te hiciste. Ya, está. Ya. Pues ya ven, estoy haciendo ya todo esto para que puedan disfrutarlo y verlo. También aquí tienen este año esta forma que es el calendario de Navidad que hacen. Y pues lo tienen en todas las sucursales de la biblioteca. Y se puede ver que están como con inclusión familiar, ¿no? Antes solamente se veía mucho, pues que se ponían solamente, pues, los islandeses. Pero ahora ya, pues, están haciendo estos comerciales con inclusión de los extranjeros. Y este va un poquito más lejos porque incluso pone una pareja de hombres. Podemos ver, les voy a seguir enseñando. Acá también está porque estoy en adornos. Saben que estoy en la biblioteca. Y voy a seguir y ya como aquí, como les dije de esto, del calendario, pues, lo pueden ver. Ya han abierto, pues, dos ventanas. Se empiezan a abrir el primero de diciembre. Acá se abrió esta y, pues, salió este trincito. Supongo que tienen algún tema para hablar sobre eso y le leen historias a los niños, pues, esto. Ya también han abierto la número dos y, pues, le ha salido este libro. Y aquí lo dice, pues, la aventura de Navidad de Katla y de Leos. Y esto, que son muy, muy buenos acá, son los Santa Claus islandeses. Pueden verlo. Están aquí por orden de llegada. Ya en otros videos, pues, les he hecho el comentario de cómo reaccionan cada uno de ellos y sus nombres. Debido a que este es el gato de la Navidad. Pues, porque esta familia de tres de Santa Claus y de los padres, Grila y Les Paludir, tienen este gato que es el gato de la Navidad. Y aquí están los padres. Que ya les dije, ahí pueden ver el nombre, Les Paludir y Grila. Y volvemos a ver el arbolito aquí, hecho de papel. Y, pues, siguen los hijos, porque normalmente se ponen seis de un lado y siete del otro. Voy a seguir porque hay otros adornos por acá que quiero enseñarles. Y es precisamente los que decoran detrás aquí. Son esas flores. Muy navideñas. Me voy a centrar para terminar en el arbolito y allá en el fondo todo lo que ustedes pueden ver. Ya saben que me pueden seguir en mis páginas de Instagram, Facebook, en TikTok. Y, por supuesto, suscribirse y dar seguimiento a mi canal de YouTube, Magdalena Mejía P. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!